¿Qué nos pasó si éramos tan felices? Fuimos top 3 en taquillas de cine Los rumores dicen por ahí Que sales con alguien mejor que mí Tal vez el tiempo fue quien nos moldeó Dos tristes almas en busca de amor Cambié el número de celular Ya borré todos tus mensajes del WhatsApp Rómprame el corazón Ya no hay manera que volvamos los dos Y aunque te duela, ódiame y bloqueame Podrías tratar de superarme Pero esta vez recuérdame Con cuidarte Las flores que prometiste guardar Todas te las puedes quedar Mi perro se murió Una vez que estoy lidiando con mi depresión Rómprame el corazón Ya no hay manera que volvamos los dos Aunque te duela, ódiame y bloqueame Podrías tratar de superarme Pero esta vez recuérdame Recuérdame olvidarte Recuérdame olvidarte Recuérdame, recuérdame, recuérdame olvidarte Rompéame el corazón Ya no hay manera que volvamos los dos Aunque te duela, ódiame y bloqueame Podrías tratar de superarme Pero esta vez recuérdame olvidarte Recuérdame olvidarte No lo sé Rick, parece falso